Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Tendría que esforzarme mucho, muchísimo, de hecho, para recordar qué temas me cayeron en el examen de selectividad. Ha pasado demasiado tiempo, así que casi prefiero agarrarme a uno de hoy, concretamente al texto que les ha tocado a algunos de los estudiantes que esta mañana han comenzado las pruebas. Es una delicia de texto, una declaración de amor y también una advertencia muy seria sobre el futuro y el presente, de dos placeres que son comer y leer, de los que asegura el autor que son dos formas de alimentarse pero también de sobrevivir. No sabría decir, añade, que es más orgánico, más íntimo, más necesario. Los clásicos lo tenían claro, primero vivir y después filosofar. Pero sucede que hoy los más refinados creen que comer es también una filosofía y mastican lentamente los alimentos imaginando el largo camino que han recorrido antes de llegar a la mesa. Por otra parte, dice más adelante, existen lectores exquisitos que leen buscando en cada libro la isla del tesoro y siempre encuentran el cofre del pirata. Hasta aquí la declaración de amor. Ahora llega la advertencia o la constatación del drama de nuestro héroe. La cocina ha caído bajo la dictadura de los Masterchef que ejercen el papel de intermediarios del gusto, mientras la lectura se ha instalado en soportes digitales que imponen sus reglas al pensamiento con sus múltiples aplicaciones. Y así están las cosas, concluye. En fin, no sé qué comentarios habrán hecho, qué les habrá sugerido a los estudiantes este artículo de Manuel Vicent, publicado en su día en el diario El País, pero creo, sinceramente, que pueden considerarse afortunados porque han tenido en sus manos un retrato, una foto del momento de nuestro tiempo, precisa y preciosa, aunque lo que muestre algunos, francamente, nos desagrade. Y eso los estudiantes de Madrid, porque los de La Rioja, por ejemplo, han tenido que encararse con otro texto del propio Vicent, donde se concluye, atención, que Se refiere a Donald Trump y a sus tweets, por si alguien no lo había captado. Resumiendo, es posible que a algunos, o a muchos, estas reflexiones les puedan sonar un poco a nostalgia de Abuelo Cebolleta. A mí, personalmente, es mi opinión, me parecen de una lucidez extraordinaria. Y, además, creo que así es imposible que suspenda nadie. ¡Gracias!